Titulares de los periódicos de Bolivia lunes 31 de mayo de 2021. El deber. Allianza Abogados está como asociación sin fines de lucro. Bolivia llega al mes pico de la tercera ola del COVID con el 17,87% de vacunados. El receso escolar será por dos semanas, se iniciará mañana. Caso Murillo abre otra etapa en las relaciones con Estados Unidos. La razón. Ante la escasez de oxígeno, Salud propone una cadena de suministro a través de tres ingresos. López, Ortiz, Núñez y Murillo eludieron las investigaciones. El movimiento de carga por la hidrovía cae 80% a marzo. Selección combinada. Página 7. Para ingresar a unidad de terapia intensiva valoran si pacientes se pueden salvar. En 19 municipios el movimiento al socialismo ganó con el 100% fue nul a la oposición. Luisa Molina, Eterna. Denuncian retención de un cadáver, el hospital lo niega. Los tiempos. Se agota el oxígeno en Hospital del Norte, hay alarma en 90 pacientes. Exportación crece en 34% por precios altos de oro y soya. Persiste serie de hundimientos en la ODP 14 de abril. Murillo tramó caso gases tras seis días de asumir cargo. La patria de Oruro. Ministerio Urbano califica de improvisación sorpresivo anuncio del descanso pedagógico. Oruro, La Paz y Tarija son abastecidos con oxígeno proveniente de Chile. Oruro sintió la partida de la cantante Luisa Molina. Pacientes que ingresan al hospital obrero con patologías comunes son detectadas con COVID-19. Correo del Sur de Chukisaca. El COVID expulsa de Argentina la disputa de la Copa América. Hospitales colapsan y rastrillaje detecta 122 casos en Sucre. Estados Unidos, Murillo debe cumplir su condena antes de la extradición. Dan 21 años de cárcel en Sucre a los autores de una violación grupal. El Potosí. Detienen a presunto autor de tentativa de feminicidio que había huido con sus hijos. Se desverifica que ocho empresas que venden productos de corpus pasan prueba bromatológica. Chóferes aún esperan que COEM los convoque sobre nuevas restricciones. Intensifican controles en las áreas protegidas potosinas. El país de Tarija. Con el equipo completo, Bolivia enfocado en Venezuela. La incidencia del COVID encercado duplica el riesgo extremo de la Organización Mundial de Salud. Quelca. Adelanto de descanso pedagógico fue planeado. Fronteras cerradas hasta que el gobierno abra diálogo. Opinión de Cochabamba. Pesa la falta de oxígeno en cinco regiones. Caso gases. Encarcelan a dos supuestos cómplices de Murillo y defensa sequerella contra López. Alistan censo de moyes trastala de 20 ejemplares para abrir vía. Vuelve restricción de placas y rige nuevo horario de parqueo. La palabra del Beni. Trinidad honra memoria de víctimas del COVID-19 y a quienes batallan la pandemia. Socializan proyecto de ley para reducción de bolsas de plásticas. Trinidad rumbo al fisiculturismo y fitness en Rurrenavaque. Municipio de Loreto inicia hoy atención anti-COVID. El día de Santa Cruz. Argentina logra un plazo de 60 días para el pago de 2.400 millones de dólares al Club de París. Acatan el encierro pese a los perjuicios. Bolivia confirma un nuevo estudio para saber cuánto gas hay. La madre de Evaliz ocupa cargo en la Embajada de Ecuador. Y la madre de Cristina. center. Gracias.